Alexander Producciones diseñan localidad en mixes para tus amigos Ya no puedo más vivir así Un, dos Ya verás Como tú No me mutaste yo te vi ayer En los brazos de otra mujer Me dejaste, te alejaste y me engañaste en gran amor Con tu golpe estoy sufriendo esta decisión Te marchaste sin decirme nada Sin una luz, sin despedir y tener Se cae en mi alcohol, pienso en ti Es como un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio Te quiero, te dicen, si tú nunca te has querido Te quiero, te dicen, si tú nunca te has querido Bebo de esta botella De agua amargo que envenena Por tu amor y por mi amor Verónica Siento en el alma Penas y tristezas Cuando recuerdo tus falsas promesas Con besos y con caricias Con besos y con caricias Mi corazón se está resinando Poco a poquito se va olvidando Mi corazón se está resinando Poco a poquito se va olvidando No sabes cómo lamento No sabes cómo lamento Este vino el tormento Me atormenta cada día más Me atormenta cada día más Y no sé qué va a pasar Ya no puedo más vivir así Con la duda de tu amor Me atormenta cada día más Y no sé qué va a pasar Por favor, ven, dime por qué Juegas con mi pobre corazón Por favor, decide que ya O si no olvídate de mí Ay, amor, quiéreme Como te quiero yo Ay, amor, quiéreme Llévame en tu corazón Ay, amor, quiéreme Como te quiero yo Ay, amor, quiéreme Llévame en tu corazón Quiere mi amor Como yo te estoy queriendo Llévame en tu corazón Uno, dos, tres Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así Sigue así Llegándote de mí Que hoy apagarás este dolor Con maldito dolor Y cuando llegue el día Soy y no me parezco Y no me parezco A nadie Verónica La voz Ya verás Ya verás Y no me parezco Te gritaré que no Y aunque me parezco Y aunque te veas Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no No me mientas Seguramente el día Seguramente el tiempo Me hará olvidar Pero me duele Tu presionero amor Porque es que siempre Se sufre del amor Si tú sabías Que me ibas a dejar Si tú sabías Que tu amor no era verdad Tu traición me hizo llorar Pero el tiempo me ayudará Verónica Me dejaste Te alejaste Y me engañaste En gran amor Por tu culpa Estoy sufriendo Esta destrucción Verás Que quien te amó Y te desprecia Sin piedad Ya verás La pagarás Llorarás Y a mí vendrás Todo el amor Que te entregué Otra gota Llanto con llanto La pagarás Y a mí llorando Volverás Todo el amor Que te entregué Otra gota Llanto con llanto La pagarás Y a mí llorando Volverás Y a mí llorando Volverás Arrepentido Tú la pagarás Tú la pagarás Ingrato amor Por tu culpa Estoy sufriendo Esta decepción Sabrás Que quien te amó Y te desprecia Sin piedad Te verás La pagarás Llorarás Y a mí vendrás Te marchaste Te marchaste Sin decirme Nada Sin una luz Sin despedirte Te dejaste Abandonada Sola y triste Llorando por tu amor Vuelve Vuelve por Dios Vuelve por Dios Vuelve mi amor Regresa por favor Necesito tu amor Vuelve, vuelve a mi lado, regresa por favor Te marchaste sin decirme nada, sin un adiós, sin despedirte Me dejaste abandonada, sola y triste, llorando por tu amor Vuelve por Dios, vuelve mi amor, regresa por favor, necesito tu amor Vuelve por Dios, vuelve mi amor, regresa por favor, necesito tu amor En mi alcoba pienso en ti, es como un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo, en medio del silencio, triste me pongo a llorar Mis amigas me vienen a buscar, presentan amigos a montón Pero en mi pensamiento, solo extraño tus besos, soy esclava de tu amor Ay, amor, si está tuya mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Ay, amor, ya no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay, amor, si está tuya mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Me quiero, me dice, si tú nunca me has querido Me quiero, me dice, si tú nunca me has querido Ingratuno mientras no juegues con mi cariño Ingratuno mientras no juegues con mi cariño No puedo quedarme como medalla en tu pecho No puedo quedarme como medalla en tu pecho Y Dios te perdone por las cosas que me has hecho Y Dios te perdone por las cosas que me has hecho Y que Dios te perdone por todo lo que me has hecho Verónica Te quiero, me dice, si tú nunca me has querido Te quiero, me dice, si tú nunca me has querido Ingratuno mientras no juegues con mi cariño Ingratuno mientras no juegues con mi cariño No puedo quedarme como medalla en tu pecho No puedo quedarme como medalla en tu pecho Y Dios te perdone por las cosas que me has hecho Y Dios te perdone por las cosas que me has hecho Y Dios te perdone por las cosas que me has hecho Pero no juegues con mi cariño Pero no juro, ni serás Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Vacío hay en mi alma Se he muerido en mi corazón Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Vacío hay en mi alma Se ha muerido en mi corazón Y Dios más, por favor Por tu amor, que no lo volverá Existen muchos recuerdos Imposibles de olvidar Existen muchos recuerdos Muy difíciles de devorar Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar si ya no me quieren más? Lo mejor es olvidarlo Y más nunca Recordarlo Si me quieres Dímelo Dímelo mi amor Si me quieres Dímelo Si me quieres Dímelo Si me gusto Dímelo Si me adoras Dímelo Si me odias Si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me aborreces, dímelo No te gusto, dímelo Me aborreces, dímelo No me quieres, dímelo Solo dime que me quieres Dímelo, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me aborreces, dímelo No te gusto, dímelo Si me odias, dímelo Me aborreces, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gusto, dímelo No me quieres, dímelo No te gusto, dímelo Si me quieres, dímelo Con todo el corazón Para ti, Perónica Tomando paso yo mi vida Por un amor que me traiciona Tomando paso yo mi vida Por un amor que me traiciona Así es la vida de este amor Decepcionado Te estás tomando de mar en mar Qué triste es mi vida Qué triste es mi destino Te estás tomando hasta acabar mi vida Sola y triste Tomando por tu amor Verónica Tomando paso yo mi vida Por un amor que me traiciona Tomando paso yo mi vida Por un amor que me traiciona Tomando Así es la vida de este amor Decepcionado Te estás tomando de mar en mar Qué triste es mi vida Qué triste es mi destino Te estás tomando Hasta acabar mi vida Te estás tomando Hasta acabar mi vida Tu amor Me está matando Y ya no puedo vivir Verónica Un amor Un amor me está matando Y me está haciendo sufrir Un amor me está matando Y me está haciendo sufrir Ay no sé, no sé, no sé No puedo vivir sin ti Si duermo sueño contigo Si despierto pienso en ti Si duermo sueño contigo Si duermo sueño contigo Si despierto pienso en ti Si duermo sueño contigo Si despierto pienso en ti Porque sin ti, no puedo vivir Verónica Cuando te digan, que me han visto tomando Cuando te cuenten, que me han visto llorando Cuando te digan, que me han visto tomando Cuando te cuenten, que me han visto llorando Negar no puedo, si como para olvidarte Y porque quiero, calmar mi sufrimiento Negar no puedo, si como para olvidarte Y porque quiero, calmar mi sufrimiento Por tus falsas promesas Verónica Solo me queda, buscar como olvidarte Solo recuerdos, que me dejan llorando Cuando decías, lo mucho que me querías Porque me decías, que nunca me dejarías Porque decías, lo mucho que me querías Cuando me decías, que nunca me dejarías Es el tiempo esta parte, sin que lo cesas Mi mente ya no piensa, sino el sentir Caminamos tú y yo rumbo diferentes Y tratar de encontrarte sería el fin ¿Y dónde estás, amor? ¿Y dónde estás, amor? ¿Y dónde estás, amor? ¿Y dónde estás, amor? Te quiero Para este corazón Que sufre por tu amor Verónica Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de vivir sin ti Yo no sé Yo no sé qué sería de mí Pero sé que moriré Yo no sé qué sería de mí Pero sé que moriré Y si dicen que moriré Y si dicen que de amor no se muere Y si dicen que una pena no es dolor Solo sé que tu ausencia es mi agonía Solo sé que me parte el corazón Solo sé que tu ausencia es mi agonía Solo sé que me parte el corazón No quiero perder tu amor No me dejes, por favor Siento la duda de tu amor Me está matando Dime, amor, si me quieres Dime, amor, si me amas Si de verdad me quieres ¿Por qué me engañas? Siento la duda de tu amor Me está matando Dime, amor, si me quieres Dime, amor, si me amas Dime, amor, si de verdad me quieres Dime, amor, si me amas Dime, amor, si de verdad me quieres Dime, amor, si de verdad me quieres ¿Por qué me engañas? Y jamás volverás Y jamás volverás a este pobre corazón Y también sufrirás Porque yo te olvidarás Porque yo te olvidaré Si quererte, amor, si de verdad me quieres Dime, amor, si de verdad me quieres Yo no sé por qué razón Y también sufrirás Y también sufrirás Y también sufrirás Porque yo te olvidaré Cuando salí de mi pueblo Bañada de mi rostro y santo Me alejaba lentamente De mi linda y santa madre Cuando salí de mi pueblo Bañada de mi rostro y santo Me alejaba lentamente De mi linda y santa madre Y sus labios me decían Quédate por favor Y sus labios me decían No te vayas por favor Y sus labios me decían Quédate por favor Y sus labios me decían No te vayas por favor El amor que yo amé Y que ahora es tan lejos Solo tiene el recuerdo Que yo nunca olvidaré El amor que yo amé Y que ahora es tan lejos Solo queda el recuerdo Que yo nunca olvidaré A la tierra que llamé Algún día volveré Pero ya Cuando salí de mi pueblo Bañada de mi rostro y santo Me alejaba lentamente De mi linda y santa madre Cuando salí de mi pueblo Bañada de mi rostro y santo Me alejaba lentamente De mi linda y santa madre Y sus labios me decían Quédate por favor Y sus labios me decían No te vayas por favor Y sus labios me decían Quédate por favor Y sus labios me decían No te vayas por favor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Para ti mi amor Funcioné Tu juventud Mi juventud Te hace olvidar Te puedes amar Y esperar No te mires a mí No te miro yo a ti Como todo un amor Como todo un amor Y prisionera de ti Estoy Prisionera en tus ojos Prisionera en tu boca Prisionera en tus labios Estoy Prisionera en tus besos Prisionera en tu cuerpo Prisionera en tu sangre Estoy Prisionera en tu boca Páilalo Con todo el corazón Verónica Esto es Sentimiento Te vas, te vas Sé que lo que haga No va a dar mi amor Para detenerte Te vas, te vas Es pena para mí Pero más ya no puedo quererte Te quise tanto Pero me alcanzo Y ahora me dejas Sin tu amor Resignación Resignación Para superar este dolor No te amará No te amará Como te amé yo Dicen que te pierdo Pero tú pierdes más que yo No volveré a querer Como te he querido No volverás a sentir Lo que sentiste conmigo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mis sueños Tus lástima y cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Vete Vete Si ya te vas No me tengas pena Se empega por ti Dices que te pierdo Pero tú pierdes más que yo Verónica Resignación 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 Para superar este dolor No te amará No te amará Como te amé yo Dicen que te pierdo Pero tú pierdes más que yo No volveré a querer Como te he querido No volverás a sentir Lo que sentiste conmigo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mis sueños Tus lástima y cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Vete Si ya te vas No me tengas pena Se empega por ti Yo no sé Ay yo no sé Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Mis lágrimas Trotan de mí Tú dices que no te quiero Que con vos no te engañé Mentiras 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 Como pasa el tiempo Y al final Un día más En soledad Tenía veinte años Y así fue Un día sin pensarlo conocí Yo quería mi cariño Y comprensión Yo lo quería Era mi vida Yo lo quería Era mi vida Es un momento Es un momento de cambiar El ritmo ¡Español! ¡Maria de los Ángeles! Intentando olvidar Consolado Y por la vida Y no puedo Porque cada día Te recuerdo mal Quiero olvidarte Que ese fue el cariño Que me abandonó Queriendo a los tantos Amando a los tantos Me abandonó Quín que a tu amor Queriendo a los tantos Amando a los tantos Me abandonó Quín que a tu amor Vuelve 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 Amor Que estoy sufriendo Vuelve 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 Amor Que necesito Yo no sé, ay yo no sé Toma gasolina María de los Ángeles Yo no sé, ay yo no sé Yo no sé Que voy a hacer Para olvidar este amor Que nos tuvimos Un gran amor de verdad El que sentimos Para olvidar este amor Que nos tuvimos Un gran amor de verdad El que sentimos Si te vas recordarás A quien más te supo amar Si te vas recordarás A quien más te supo amar Mis lágrimas frotan de mí Y mi ser Y mi ser Muy triste está Dolor Siente mi corazón Porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Sin ello ya no puedo vivir Música Mis lágrimas frotan de mí Y mi ser Y mi ser Sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Sin ello me siento morir Dice que no te quiero Que con vos no te engañé Mentiras, mentiras, mentiras mi amor Mentiras, mentiras, mentiras Mi amor Si te dicen que te miento Que todo en mí es falsedad Mentiras, mentiras, mentiras mi amor Mentiras, mentiras Son mentiras mi amor Música Yo siempre te he querido Y te amo de verdad En mí todo es cariño En mí no hay falsedad Son cuentos de la gente Que envidia nuestro amor Buscades que en la vida Nadie te ama más que yo Mentiras, mentiras, mentiras mi amor Mentiras, mentiras Son mentiras mi amor Si te dicen que no te quiero Que con vos no te engañé Mentiras, mentiras, mentiras mi amor Mentiras, mentiras Y tú mentiras mi amor Si te dicen que te miento Que todo en mí es falsedad Mentiras, mentiras, mentiras mi amor Mentiras, mentiras Tú mentiras mi amor Escucha DJ Como pasa el tiempo y al final Un día más En soledad Como llora mi alma de pesar Por un amor Que ya no está Oigo su voz Y ella no está Siento su voz Y ella no está Solo recuerdos Han quedado Del amor De aquel amor Que tanto amé Vivir sin pelo Me descarra el corazón Porque mi Dios Dime por qué Porque la vida Me castiga sin clemencia Dime por qué Porque será Si tú quién sabes Cuánto extraño Su presencia Oigo su voz Y ella no está Siento su voz Y ella no está Como pasa el tiempo y al final Un día más En soledad Como llora mi alma de pesar Por un amor Que ya no está Oigo su voz Y ella no está Siento su voz Y ella no está Solo recuerdos Han quedado Del amor De aquel amor Que tanto amé Vivir sin pelo Me descarra el corazón Porque mi Dios Dime por qué Dime por qué Porque la vida Me castiga sin clemencia Dime por qué Por qué será Si tú bien sabes Cuánto extraño Su presencia Oigo su voz Y ella no está Tenía 20 años Y así fue Un día sin pensar Lo conocí Subiré mi cariño Y comprensión Yo lo quería Era mi vida Yo lo quería Era mi vida Un día sin pensar Me abandonó Por tarde me di cuenta Me engañó No sé por qué razón Me traicionó No me quería 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 María de Los Ángeles Ahora siento pena al saber Que la mujer que amó de él se burló Solamente jugó con su amor Está muy triste, está solito Está muy triste, está solito Me cuesta tu volver de nuevo a mí Regresa que te espero con mi amor Quiero verte a mi lado muy feliz Serás mi vida, seré tu vida Serás mi vida, seré tu vida María de Los Ángeles Tú, desde que te fuiste Me siento muy triste No quiero vivir Tú, cuando te marcaste En mi alma distante Profundo dolor Tú, cuando te marcaste En mi alma distante Profundo dolor Sin tu amor no tengo alegría Sin tu amor no tengo razón Por favor, regresa a mi vida Por favor, regresa a mi amor Sin tu amor no tengo alegría Sin tu amor no tengo razón Por favor, regresa a mi vida Por favor, regresa a mi amor María de Los Ángeles Tú, desde que te fuiste Me siento muy triste No quiero vivir Tú, cuando te marcaste En mi alma distante En mi alma distante Profundo dolor Tú, cuando te marcaste En mi alma distante Profundo dolor Sin tu amor no tengo alegría Sin tu amor no tengo razón Por favor, regresa a mi vida Por favor, regresa a mi amor Sin tu amor no tengo alegría Sin tu amor no tengo razón Por favor, regresa a mi vida Por favor, regresa a mi amor María de Los Ángeles Tú, nunca supiste valorar A mi amor 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 Porque perdiste mi cariño Y lo supiste valorar A mi amor En la traición En la traición En la traición que tú me hiciste Te estás pagando Te borraste de mi amor Y mi cariño Puro y sincero Vayas donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verte feliz Muy feliz María de Los Ángeles María de Los Ángeles Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué hermosa chica eres tú De lindos ojitos negros Qué hermosa chica eres tú De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Hermosa como sus paisajes Blanca como la nieve Hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba Sin saber que me amaba Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Se acabó que te quería Porque mañana me voy Se acabó que te quería Porque mañana me voy Se acabó que te quería Porque mañana me voy Te acabó que te quería Porque mañana me voy ¡Adiós, María de Los Ángeles! 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 Y nuevamente, María de Los Ángeles Hoy que piensas regresar, ay qué penas que me das Me engañaste sin piedad, tu amor no era verdad Ahora piensas en volver, nuestro amor no puede ser Llora, 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 llora Hoy me vienes a buscar, pero todo es tarde ya Llora, 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 llora Hoy me vienes a buscar, pero todo es tarde ya Para Melanie, Jessie y Junior Con amor, María de Los Ángeles Hoy que piensas regresar, ay qué penas que me das Me engañaste sin piedad, tu amor no era verdad Ahora piensas en volver, nuestro amor no puede ser Llora, 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 llora Hoy me vienes a buscar, pero todo es tarde ya Llora, 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 llora Hoy me vienes a buscar, pero todo es tarde ya María de Los Ángeles No llores ya, no llores corazón No sufras tanto, por favor, no sufras más No llores ya, no llores corazón Que aquel amor que se marchó no volverá Que aquel amor que se marchó no volverá Tú sabes cuánto, cuánto lo quise Tú sabes cuánto, cuánto lo amaba Yo quería, era mi vida Pero el destino, me lo quitó No llores ya, no llores corazón No sufras tanto, no llores corazón No sufras tanto, por favor, no sufras más No llores ya, no llores corazón Que aquel amor, que aquel amor que se marchó no volverá María de los ángeles Música Música Ya se acabó, se terminó Aquel amor que existió Aquel amor que existió entre los dos Música 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 Ya se acabó, se terminó Ya se acabó, se terminó Aquel amor que existió entre los dos Tu ingratitud, tu cruel traición Tengo heridas en mi corazón Tengo heridas en mi corazón Quiero que sepas que como te amé Hoy con más fuerza te olvidaré Vete muy lejos, vete por favor Mientras más lejos te vayas mejor Déjame en paz, no vuelvas más No quiero verte nunca jamás Déjame en paz Déjame en paz, no vuelvas más Te espero nunca regresarás Déjame en paz, no vuelvas más Porque lo nuestro terminó ya Música Música Para toda la gente del Ecuador y del mundo entero Te dice María de los Ángeles Música Música Yo te engañé, también te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que he escondido a salias con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Música 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 Que casualidad que también tú te burlabas de mí Es que en realidad que también yo me burlé de ti Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad, una triste y simple casualidad Música Si crees haberlo escuchado todo Estás equivocado Si crees haberlo escuchado todo Estás equivocado Sus oídos se alistan a Receptar nuevas vibraciones En los Full Remix Full Remix Impactando tus sentidos Alexander Producciones Diseñan localidad en mixes Para tus oídos